Me pasé un trago amargo Ahora les digo por qué Aquel día en la madrugada Asustado desperté Yo vi mi cuerpo tirado También sangre por doquier Me acuerdo que les gritaba Nadie quería responder Quería escuchar en mi voz Nadie me volteaba a ver De muy alto los veía Ver mi cuerpo recoger Dormido soñé mi muerte Que en un choque me maté Mi alma dejó mi cuerpo Y en lo alto yo me esperé A que llegar el auxilio Y mi familia también A mí no me gustó nada Lo que sabes yo soñé Mi cuerpo en el pavimento Muy cerquita es mi mujer Mis niñas gritaban Papi Yo les decía estoy bien Mujer Acá estoy arriba Voltea me puedes ver Que ya no lloren mis hijas Estoy bien No siento nada Que ya no lloren por favor Sentí ahí un dolor tan fuerte Por dentro me destrocé Al ver mi esposa y mis hijas Otros tantos de la ley Hoy le doy gracias al cielo Que simplemente soñé Yo aprecio mucho mi vida Creo que esa vez me maté Yo viví en carne propia Y hasta dormido lloré No quiero morirme pronto Ya me maté aquella vez